¿Qué más quieres decir, fachita? Seguramente está contento de verte de regreso. ¡Martín! ¡Hola! Me dan alergia a los perritos. ¿Ya te dijeron que también Pablo salía de la mina? Sí, ya. ¿Dónde están sus hijos? ¿Por ahí? Ah, sí. ¿Y por qué fachas tienen la misma tierra brillante en la pata? Yo qué sé. Confía en San Martín, tú nos sacaste. Claro que no. Ya parece que me voy a ir a poner a buscar a Pablo. ¿Por qué no quieres decir que tú nos ayudaste, Martín? Para que Pablo no sepa que lo quiere. ¡Lo hice por mi tía! Ay, sí, cómo no. Fuiste muy valiente, Martín. Lo era el atraído de familia. El que se portó bien es fachas. No voy a decir a Pablo que te reciban a pandilla. No, gracias. Yo ya tengo mi pandilla. Bueno, ahora sí ya me voy. Dile a Pablo la verdad, Martín. Le va a dar mucho gusto. Sí, mejor los dejamos así.